Música Hola, bienvenidos a otro vlog Buenos días, estamos jugando Nintendo DS de Mario Kart Con mis sobrinos Saluden al vlog Hola Sammy, Sammy, Sammy Sammy, Sammy Sammy, Sammy, Sammy Sammy, Sammy Sammy, Sammy, Sammy Sammy, Sammy, Sammy Dame paleta Dame Eso no, yo quiero paleta Oigan, literal, los estoy esperando Porque vamos a ir a Pénjamo ahorita Yo también ¿Tú también vas a ir a Pénjamo con nosotros? Yo ya me cambié Ya te cambiaste, me gusta tu mínima Hola La jirafa Hola Besitos Hola 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 Hola, Samira Hola, Samira Hola Hola Dame paletita, Samira Dame Ay, dales pues, dales paletita Dale paletita Hola 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 Gracias por ver el video. 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 Las borreguitas del MOY. Sí, son tus borregas. Sí, son tus borregas. Sí, son tus borregas. Adiós. Muy serios. Beben y beben y vuelven a beber. Los peces en el río por ver a Dios nacer. Adiós. 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 Samira. Hola. Hola. Adiós. 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 ahora abrí yo tomo el 10 adiós 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 ahora Julián adiós 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 bravo chóquenla 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 jajaja bravo adiós te gustó ¿qué pasó? yo me caí con Abri ¿sí? hola hola Abri hola tío ¿cómo están? espesos espesos jajaja ¿tú le vas a encargar a los reyes? a ver dígame ¿qué les van a encargar? ¿un algo? algo ¿qué le vas a encargar a los reyes? un patín a los reyes magos y te lo voy a prestar me lo vas a prestar muchas gracias Camila y tú Bri ¿qué les vas a encargar a los reyes? pues la verdad le hice la carta pero le puse que ellos no trabajaron lo que sea a su voluntad no sabía que poder y tú Julia, Emiliano ¿tú qué les vas a encargar Emiliano? en un carrito a control remoto en un carrito ¿qué hacen eso? es bastante yo quiero un brincolín para brincar para brincar así como Pablis como Pablis y tú Julián ¿qué les encargaste? está muy entrado en el juego pero pues ahorita pues a lo mejor le van a encargar otro juego ajá así que nos tenemos que ir dormir temprano para que lleguen los reyes magos de hecho les tenemos que tener agua, zacatito, pasturita para los tres animales para los animales y qué tal para los reyes magos que les vamos a tener de comida unas galletas unas galletas unas galletas ¿verdad? sí, unas galletas pero no tenemos las galletas las tenemos que ir a comprar hay burritos ¿con burritos? de la colación yo quiero burritos sí, están riquísimos ok, con leche ¿no? o con agua con leche ok yo quiero burritos así que vamos a preparar pues eso ¿no? ok pues más al ratito más al ratito ok adiós bye 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 nos vemos bye y y y y y y y y y